Chicos, no vamos a una noticia que nos involucra, que es internacional pero que nos involucra. Una de las películas más exitosas de nuestro país de los últimos años fue El secreto de sus ojos. ¿Se acuerdan cuando Almodóvar dijo, la ganadora de los cargos, The Secret of Their Eyes? Bueno, ¿por qué? Te la cuento así en inglés. Porque van a hacer la versión en Estados Unidos, se llama The Secret of Their Eyes. ¿Qué? ¿The Secret of Their Eyes? Bueno, ¿quién la va a protagonizar? Se había hablado de Winnett Paltrow, la tiene, se la presentó en miles de oportunidades por la casa, exactamente. Una rubia muy bonita, la ex de Brad Pitt, pero al parecer hay un inconveniente y me parece que la va a protagonizar otra rubia. ¿Quién? ¿Quién es Nicole Kidman? No, en serio. Nicole Kidman haría la película que acá... ¿Pero ya la están grabando? No, están en preproducción. El papel de Soledad Villamil. El papel de Soledad Villamil, exactamente, acá protagonizado con Ricardo Darín. Bueno, esta película fue del 2009, acá se hizo con un presupuesto de 2 millones de dólares y después ganó todos los premios, se ganó el Oscar y recaudó mucho dinero. Bueno, así que, mira, Nicole Kidman hace bien el papel de Soledad Villamil, pero si no, ¿sabes qué? ¡No te menciono más! ¡Esta me pide la prensa! ¿La ve bien? ¿La ve bien para este papel? ¿Usted cómo ve a Nicole Kidman? Sí, es linda. A parte está acostumbrada a hacer drama, va a hacerlo bien. Que lo haga bien. Vamos a nombrar algunos miradas los que van a trabajar, pero ¿sabes qué? ¡Vamos a seguir con más información!